Música Sin heridas en el accidente del coche que envistió la puerta principal del supermercado hiperdino del barrio recifeño de Valterra. Fallece Luis Pascual, exdirector, durante muchos años del Parque Nacional de Timanfaya. Música 850 pymes y autónomos lanzaroteños han solicitado ya la ayuda del Ejecutivo Regional. Música El Planeta Deportiva Lanzarote muestra su queja por la negativa de la mesa insular de permitir que mañana el conjunto rojillo juegue ante el guía con público en la grada, como el resto de la Tercera División Canaria. Música Todo quedó en un susto y es que pudo ser mucho peor. Como pueden ver en este vídeo, que ha corrido por las redes sociales, un coche quedó empotrado en la puerta delantada principal del supermercado hiperdino del barrio recifeño de Valterra. El final. Alucinado, ¿cómo es? ¿Qué enseñamos a eso? Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias confirman que no hubo heridos en el incidente y que todo se debió a un despiste del conductor. El 112 ni siquiera envió a sanitarios al lugar. Música Licenciado en Ciencias Biológicas llevaba décadas viviendo en Lanzarote, donde dirigió el Parque Nacional de Timanfaya en dos etapas, entre 1982 y 1987 y desde 2013 hasta que lo dejó, habiendo dedicado los 26 años intermedios a la gestión de áreas protegidas y de las flores y las faunas silvestres en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Este es un extracto de una intervención de Luis Pascual hace siete años en Café de Periodistas. Hasta que se declara no había ningún parque con una representación de lo que es el volcanismo. Entonces, junto con el Teide, son los dos que empiezan y se suman a la red de parques. ¿Fue en el año de 75? 74. 74, ¿no? Cumplimos 40 años de declaración el año que viene, en 2014. Como no había medios para transportar a la gente en Guagua, pues al final se utilizaba una persona en moto y los coches detrás, ¿no? Y se paraba en distintos puntos. Ahí sí que era difícilmente controlable la actividad de las personas. Y sí que empezaron a dañar estructuras como el Barranco del Fuego, que son unas estructuras preciosas desde el punto de vista de formación geológica de un tubo volcánico. Y a partir de que se reconduce ya la ruta de los volcanes, solo se accede en autobús, pues a partir de ese momento esa presión deja de existir, ¿no? Luis Pascual González es coautor de obras como Lanzarote, Casa de los Volcanes o El Guincho, que volvió al puerto. Además, publicó diversos trabajos en revistas especializadas en materia de medio ambiente. Lanzarote Medios muestra su más sincero pésame a los familiares y allegados de Luis Pascual González. Lanzarote sumaba ayer lunes seis nuevos casos de COVID y tres altas médicas, por lo que el total de activos se sitúa en 83 casos. La incidencia acumulada en la isla a los siete días se sitúa en 27 casos por cada 100.000 habitantes y de 57 a los 14. El total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia asciende ya a 4.526 y además se han producido 4.398 altas médicas y 45 fallecimientos. Por otra parte, la presión hospitalaria por COVID este lunes era de 12 personas ingresadas en el hospital Dr. José Molina Rosa, de las que ocho están en la UCI y cuatro en planta. Además, hay otros seis pacientes ingresados en la UCI no COVID. En Canarias, como en el resto del estado, la paralización de la vacuna de AstraZeneca ha causado gran incertidumbre. El archipiélago ya ha inyectado 37.000 dosis de la marca anglosueca y todas sin efectos secundarios destacables, como podrían ser trombos. En Lanzarote son casi 3.000 los pinchazos de esta farmacéutica que se han administrado. Desde el 12 de febrero hasta ayer, que hubo la paralización de las vacunas de AstraZeneca, en Lanzarote se habían puesto casi 3.000 dosis, 2.917 dosis de esta vacuna. Y además he de decir que sin ningún efecto adverso, importante, con lo cual desde aquí calma, tranquilidad y esperar la resolución que nos digan las autoridades sanitarias. ¿Pero quiénes han sido los lanzaroteños que se han visto perjudicados por esta paralización? En Lanzarote, como el resto de las islas, a pesar de que vamos a ritmos distintos, es verdad que teníamos un foco importante de grupo de actuación con la vacuna AstraZeneca. Y era todo este colectivo de 55 años de menos edad. Sobre todo estábamos trabajando con colectivos de seguridad, es decir, fuerzas de seguridad, policías, bomberos y el equipo docente. Con lo cual, en todas las islas, este ha sido el grupo más afectado de parada de la vacunación. Los ritmos de vacunación se ralentizan, aunque también se espera que en 15 días se levante el veto a la vacuna AstraZeneca y se administre luego con rapidez el stock acumulado. Ahora mismo tenemos dos factores. Una, que es la parada durante 15 días de esa vacunación de AstraZeneca, que por otro lado, y mirándolo bien y analizaremos y valoraremos, podemos compensarla probablemente ese ritmo de vacunación siempre y cuando nos den el ok para seguir vacunando. Y al final nuestra preocupación siempre va a ser la misma, la llegada de dosis. Los equipos están preparados, la logística está preparada, la planificación está preparada. Nosotros ya hemos mandado un plan operativo de 25.000, 30.000 personas al día de vacunación. Lo único que nos hace falta es que nos lleguen esas vacunas para ponerlas en cada uno de los brazos de nuestra población canaria. Begoña Reyero reconoce que el ritmo de vacunación entre la población mayor está siendo más rápida en las islas no capitalinas, matizando que la población de más de 80 años de Gran Canaria y Tenerife rondan las 40.000 personas, cada una de ellas. ¿Puede la Semana Santa ser de nuevo una amenaza para que venga otra ola de COVID-19 en Lanzarote? Es la pregunta del millón. El director gerente del Hospital Molina Arosa, José Luis Aparicio, que estuvo ayer en Café de Periodistas repasando el año de pandemia, quiso ser optimista porque esperaba que la gente fuera más prudente y porque son diferentes a las navidades. Un poco diferente, por un lado, porque yo quiero creer que hemos aprendido un poco de la experiencia y la gente va a ser un poco más responsable. Por otro lado, no hay dos o tres días de estos que todo el mundo se reúne todos con todos. El resto de España, salvo nosotros y Baleales, están cerradas con unidad autónoma, no debería venir demasiada gente. Reino Unido, también hasta mayo o así, creo que tiene un poco recomendado viajar fuera a sus ciudadanos. Bueno, ahora mismo tenemos gente vacunada ya, ahora mismo no hay brotes en las residencias, ni pacientes mayores afectados. Hay factores, condiciones ahora que no están en realidad que pueden invitar a ser un poco más optimistas. Aparicio describió el miedo a lo desconocido que provocó este virus cuando se instaló en España. Ahora, por suerte, hay más conocimiento y más certeza. Para Aparicio la situación para combatir el virus ha mejorado mucho con respecto a hace un año. Por ejemplo, por ejemplo, las vacunas. ¿Quién nos iba a decir que en tiempo récord la ciencia sería capaz de crear una vacuna eficaz contra un virus nuevo que nadie conocía de nada? Eso es un superéxito. Por ejemplo, también las PCR hemos pasado de no tener capacidad ninguna, cero pelotero, de realizar PCR en Lanzarote a poder hacer 1.800, 800 y pico. También eso hemos mejorado. En el caso mío en concreto, la primera etapa, la primera ola fue un sufrimiento, fue una angustia tremenda, fue una angustia diaria. Para viendo llegar los barcos o no llegar los barcos en el muelle, con los EPIs, para que no quedarnos nunca sin EPIs. Nunca pasó, pero pudimos haber llegado a esa situación. También cree que una ventaja es que las personas de más riesgo y mayores de 80 años en Lanzarote ya están vacunadas. Y destacó que son muy pocas las personas muy mayores que cogen ahora el virus. Los últimos 20 pacientes de estos hay solo una persona mayor de 80 años. Y esa persona en concreto no está vacunada por algunos problemas que tuvo de salud en esos momentos, de tipos que no debo entrar en detalle porque son cosas personales de ella. Tuvo muy mala suerte y no se pudo vacunar. Y el resto son todos personas de 60 para abajo. Ahora mismo ha cambiado mucho la edad media y las edades de los pacientes que ingresan. Reconoció que los problemas que ha tenido la vacuna AstraZeneca no es positivo. Y recordó que en Lanzarote ya hay más de un 14% de la población vacunada. Y siguen manteniendo el objetivo de conseguir que en julio ya sea del 70%. Ahora mismo a la fecha de hoy hemos puesto aproximadamente 19.500 vacunas en general. Primera y segunda dosis son 15.000 primeras dosis y 4.500 dos dosis. Son 19.500. Esto es un 14% de la población. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar el 70% en julio, a pesar de todos los pesares. Pero como bien dice Pedro, eso depende de la cantidad de vacunas que nos lleguen. Si no nos llegan no nos podemos pinchar. Capacidad se ha demostrado, ya hemos podido poner 1.800 en un solo día. Si se ha faltado volveríamos a repetir esos hitos. Pero claro, tienen que llegar. El director gerente cree que en estos momentos la situación de la pandemia está controlada en Lanzarote. Y que por suerte parece que el virus corre poco por la isla. E instó a que se siguiera a rajatabla los protocolos para evitar nuevos contagios. La sede electrónica del gobierno de Canarias ha registrado más de 850 solicitudes de empresas de Lanzarote y La Graciosa en menos de una semana. Desde el miércoles 10 de marzo que se abrió el plazo hasta ayer por la tarde, la plataforma ha contabilizado algo más de 400 solicitudes para la línea de autónomos sin asalariados y unas 450 para la línea de pymes y personas, trabajadoras, autónomas con asalariados. El número total de solicitudes presentadas en Canarias asciende ya a 7.500. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa es la entidad delegada por el gobierno de Canarias para gestionar estas subvenciones directas. Pues mire, muy bien, empezamos el día 10, prácticamente días naturales pues llevamos 5. A esta hora llevamos 900 solicitudes, yo creo que estamos a un 11% de la partida total que se va a distribuir, por lo tanto yo creo que estamos teniendo un buen indicador. Y decir que, bueno, que sigan solicitando la ayuda porque es muy fácil, costó mucho conseguirla y sobre todo que las cuantías que van a percibir, empresas que tengan 5 trabajadores como mínimo, son cuantías interesantes, vamos, que no son cuantías de 1.000 euros, sino que van desde 1.063 hasta 25.000 euros. Por lo tanto, una plantilla de una pequeña empresa media pues recibe una cantidad interesante y por lo tanto, bueno, pues estamos ahora mismo haciendo campañas con comunidades también de empresas extranjeras también aquí en la isla y bueno, yo creo que en principio el ritmo va bien. Una asociación animalista de la isla de Lanzarote ha cuestionado días atrás la situación en la que se encuentran los camellos en la isla de Lanzarote. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. Ahí no puedo yo opinar porque la verdad es que no lo sé, no sé ni el trato que se le está dando ni sé a base de qué requisitos ellos están opinando de eso, ahí no puedo decir. Yo nada, porque no estoy puesta en ese tema. La experiencia que tengo de alquiler y tal, llevar a los niños y tal, los he visto, no soy un especialista en el tema, pero los he visto bien cuidados, los he visto atendidos, los he visto atendidos. No pienso, maltrato no he visto, bueno, desde mi conocimiento, quizás alguien entendido en el tema que no me entienda por un maltrato, como muchas cosas, pero aparentemente para un animal yo no he visto maltrato, no. Están ahí, no sé, al servicio, los que he visto yo camellos que han sido para el servicio de estos alquiler, pues han estado bien atendidos con alimentos, con agua, cuidado, el chico que los atendió, yo los vi que ahí los atendían. Yo, mi hijo, no te puedo decir eso, porque yo eso no lo conozco. Sé que hay animalitos que los dejan ahora, como no lo pueden utilizar para hacer negocios, los abandonan así de esa manera, ¿me entiendes? Me lo creo que lo que están diciendo sea verdad, porque cuando no nos hacen falta los animales, lo cogemos y eso lo sabe todo el mundo. Y me da a mí la impresión de que eso sí es posible que esté pasando. Que cojan los camellitos ahora, como no hay nada que montar a los turistas, los dejan abandonados ahí y ya vendrán tiempo un buen. Es posible que sí he tenido alguna noticia de que están mal, pero no puedo yo dar una opinión porque no lo tengo muy seguro. Por si oí algo de lo que me estás diciendo, me pareció. Hay que cuidarlo. La directiva de la Unión Deportiva Lanzarote ha mostrado su malestar por la negativa del Cabildo de Lanzarote y por extensión de la Mesa Insular a que dispute el encuentro que juega mañana en la Ciudad Deportiva frente al guía con público. No entienden que sin haber siquiera un documento oficial se prohíba jugar en fase 2 con las mismas medidas de seguridad que el resto de las islas. No nos consta ninguna orden. No hay un boletín oficial de Lanzarote. No hay comunicado por escrito en el que se digan los motivos del por qué no de la entrada del público. Es un no por un no. Es un no por un no. Y lo que tenemos que hacer ahora mismo es esperar a que se pronuncen. Nos encantaría saber cuál es el motivo de verdad que nos lo expliquen y digan no se permite público porque no se cumplen medidas de seguridad, no se permite público porque no hay distancia suficiente, no se permite público porque no estamos preparados para atender las medidas o las recomendaciones de seguridad que habla el gobierno de Canarias, pero es un no por un no y es un no porque no. Lo que hemos hecho es transmitirle vía jurídica un documento en el que se argumenta todo lo que estamos comentando ahora mismo y para que se tenga en cuenta bien el poder de entrar el público a las instalaciones deportivas. Albuicé cree que las medidas de seguridad que se llevarían a cabo son suficiente garantía sanitaria. Se permite el 25% de espectadores o de público en las instalaciones deportivas. Es más, una instalación deportiva al aire libre como es la ciudad deportiva, entenderíamos que el 25% serían cerca de 3.000 personas y estamos pidiendo entrar 300 personas nada más. Con una distancia de seguridad superior al 1.5 metros que es la recomendación, con una distancia de 3 metros, el doble de distancia. Con un control exhaustivo de las personas, entradas nominadas y es lo que le hemos propuesto al Cabildo desde hace ya tiempo. Para el Lanzarote jugar con público es importante por dos razones, el apoyo anímico de los aficionados y la taquilla económica que se hace. Por el bien de la Unión Deportiva de Lanzarote el jugar con público es una ventaja importante, a día de hoy una desventaja, porque en el resto de las islas está jugando con público, de hecho la semana pasada, el sábado jugamos en Santa Brígida donde había público y se nota el empuje de la afición al equipo local, desde luego. El segundo aspecto o punto a resolver es los ingresos económicos que se ve afectada a la Unión Deportiva de Lanzarote y entran dentro de un presupuesto que es con el que estamos trabajando y contamos con ese dinero. Estaríamos de acuerdo a que para evitar el contagio o propagación del COVID se siga jugando sin público con el agravio que supone el empuje, pero si el cabildo se compromete a una ayuda económica por escrito en la que diga ponemos ese dinero y así no afecta el presupuesto de la Unión Deportiva de Lanzarote, pues estaría bien también. Por ello la Unión Deportiva de Lanzarote ha mandado un escrito a la mesa censular solicitando que se revierta esta situación y que en su próxima reunión permita dar luz verde al público para los partidos en casa del próximo miércoles y sábado 24 y 27 de marzo, respectivamente. En este año 2021, Lanzarote Medios cumple 40 años, cuando un joven periodista Antonio Coll iniciaba la aventura con una modesta revista que posteriormente se convirtió en semanario, más de mil revistas que todas las semanas leían la mayor parte de la isla. Yo creo que ha sido un medio que ha puesto toda la carne en el asador y hay que agradecerle que sí, que esté al día en las cuestiones, tanto en la digital, como se dice ahora, como en la televisión, y yo creo que es un medio que merece todos los respetos y el aplauso de todos los conejeros. De las noticias en todo el agreguito, y de parte de eso yo me acuerdo cuando había hecho todas las tertulias que se hacían y todo el tema ese, y ya a raíz de ahí pues te vas mirando qué es lo que están hablando, de lo que están comunicándote con todo lo que es Lanzarote, de las noticias y de todas las que están, pero vamos, que es lo único que yo recuerdo de Lanzarote. El Lanzarote siempre ha sido una cosa bien para el que vive aquí, el lector y todo eso, porque se entera de cosas. Lo recuerdo perfectamente porque yo la compraba, y la verdad que tengo ignoranza de esas ediciones, porque era una forma de lo que se informaba en ese momento en la isla, las noticias que sucedían aquí. La celosa semanal se convirtió en lectura obligada para entender las noticias principales desde el ámbito político, social y cultural de Lanzarote. César Manrique fue siempre referente del Semanario por Excelencia de la Sociedad Lanzaroteña, y ahora Lanzarote será referente para los futuros historiadores, para entender el cambiazo que sufrió una sociedad que todavía andaba en burro y se montaba en el Mercedes en menos de 20 años. Ahí, en esa ola, por así decirlo, ahí nació Lanzarote, y nunca mejor dicho porque estaba muy cerca del puerto pesquero de Najos. Más bien lo compraba y eso, y cuando no estaba corriendo a ver si lo encontraba por ahí, porque a veces se acaba, y entonces, hombre, y felicitarle porque la verdad hubo una época ahí que estaba por todos sitios, lo que era en todo Lanzarote, porque yo me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía la revista y eso, que el pobre hoy en día ya murió y todo, que era Ricardo, precisamente Ricardo Ramos, y me acuerdo que cogía y lo llevaba a Lanzarote a todos los sitios por ahí y todo eso, y te enteraba y te informaba de todo lo que era aquí en Lanzarote. Otro vivir, otro bienestar, no era como hoy, no había epidemia. Decirle que sigan los chicos, los periodistas que se dedican a dar la información, es el día a día que sigan, y felicidades por esos 40 años que han acabado de cumplir, que sigan avanzando, que estemos con la noticia día a día. Hoy nada tiene que ver la sociedad lanzaroteña con la que vio nacer el semanario Lancelot. Eso sí, la publicación se convirtió en el embrión de lo que hoy es uno de los grupos mediáticos de las islas menos pobladas más importantes de Canarias, con una televisión, un diario digital, una revista en inglés, dos emisoras de radio y un periódico mensual gratuito. Un medio que ha soportado muchos contratiempos, muchos insabores, pero que todavía, 40 años después, sigue vivo, quizás algo más que un milagro en tiempos de COVID-19. En Iberdrola queremos ser tu opción, por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Por hoy, martes 16 de marzo, cielos poco nubosos ha despejado, con algún intervalo de nubes bajas en el norte. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 14. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado. En el mar, norte o noroeste, fuerza 4 o 5. Manejada, aumentando a fuerte manejada. La Baja Mar será a las 8.53 horas y a las 21.05. La Baja Mar será a las 2.50 y a las 15.06. Para mañana miércoles, día con intervalos nubosos y temperaturas sin cambio. Informática Lanzarote. Contamos con servicio técnico multimarca para móviles, tabletas, ordenadores, impresoras, profesionales cualificados, soluciones efectivas para particulares y empresas. Servicio técnico oficial de Oki. Brother Acer. Informática Lanzarote. Servicio postventa de calidad. Sin heridas en el accidente del coche que envistió la puerta principal del supermercado hiperdino del barrio recifeño de Valterra. Fallece Luis Pascual, exdirector, durante muchos años del Parque Nacional de Timanfaya. 850 pymes y autónomos lanzaroteños han solicitado ya la ayuda del Ejecutivo Regional. La Norte Deportiva Lanzarote muestra su queja por la negativa de la mesa insular de permitir que mañana el conjunto rojillo juegue ante el guía con público en la grada, como el resto de la Tercera División Canaria. La Norte Deportiva Lanzarote muestra su queja por la negativa de la mesa insular 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 de la